Con el sol por ahí saliendo, pelotillas Está ya a 9 grados, la verdad es que A ver, es fresquita todavía, ¿sabes? Pero habiéndonos bañado A 4 Ya se hace facilito La verdad, pero bueno, refresca Refresca para empezar el día Bueno, pues estamos yendo A la comidita Ah, no sé si os lo he dicho o no os lo he dicho Ya no sé si os lo he comentado Bueno, vamos a una comidita Bueno, este ruido que escucháis Son los limpia parabrisas que creo que nunca he cambiado en el coche Y vamos a una comidita con Sergio Que es, pues en cierto modo Una de las personas por las que gracias a él estoy aquí Haciendo este vídeo de Youtube Porque fue el que primero empezó a hacerme vídeos de Youtube Con el que fui a la FIBO Cuando estaba en Optimo Nutrition Él iba a mi gym Pero le gustaba la fotografía Y fue el que, mis dos primeros vídeos de Youtube Me los hizo él Y llevo años sin verle Desde que, bueno, pues eso, al final Al final No sé, se puso como más a sus cosas Le cambió de curro y tal Tenía menos tiempo Y al final Jueganos con los soporotes Siempre decimos de vernos y no nos vemos Y Se va a casar Y me va a dar la invitación de la boda Así que Vamos a verle Bien Bueno, estamos Aquí en Jones Greens En Bueno, en una zona de Madrid Que está en las torres En Caleido Está medio lloviendo Voy a entrar para adentro Te enseño la comidita Y luego hablamos Aquí estamos con Sergio Recordando viejos tiempos Justo Justo está Bueno, ya he hecho un vídeo Cuando veníamos por acá Diciendo que de alguna forma Joder, gracias a ti Estoy sacrificándome a esto ¿Sabes? Porque fue el que me grabó Los primeros vídeos de Youtube Y empezamos Y empezamos ahí Que estuvimos en el viaje a la Fibo Sí, sí, ya vamos a ir vernos un montón Pero bueno Justo Estábamos hablando Porque se va a casar Y Y venimos aquí Me iba a dar la invitación Y todo esto Y justo Ayer le dije Que claro Que no puedo comer con nadie Que coma animales Que es vegano y tal Hay una mega animal aquí A probar el veganismo ¿Qué has pedido? Falafel al final Falafel y todo A ver, ¿qué tal? Así que nada Un falafel impuesto Y ahora veremos a ver Que nos cuente ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Bueno, nada, nada Seguro Bueno, así de entrantes Hemos pedido una batata Que Y un hummus Yo entiendo que esta batata Esto de aquí Que ponen No sé si será vegano Esta salsa blanca Pero bueno Yo intentaré con no coger de ahí Y el hummus Vale, pues este es el mío Que he pedido Un este de tofu Con setas Y con aguacate No sé dónde están las setas Todas por aquí El de Sergio Tiene buena pinta Tiene buena pinta, ¿no? El falafel Con arroz Y no sé qué más Y tofu Ah, y tofu también Extra proteína Bueno, y David lo mismo David lo mismo David lo mismo David ayuno Ayuno intermitente A ver, que no se ha puesto Me la cámara Y se me había olvidado Hacer vídeo Todos los postres Que había en este sitio Son veganos Y bueno No me preguntéis que son Pero este de aquí Está muy bueno Y este también Este un poquito menos Pero vaya ¿Qué tal? Desecho ya Desecho los días Se acabó la comida con Sergio Vale, optimistas Este vídeo Ha sido un Ha ido grabando En días diferentes No he entrelazado en nada Y me estaba comiendo la cabeza Cómo hacerlo Como tal Y entramos en lo de siempre Parálisis por análisis Y al final No se hacen las cosas Porque no salen como tú quieres Porque no sabes cómo hacerlo Porque no sé qué Porque no sé cuántos Es el claro ejemplo De lo que nos suele paralizar Y a mí me estaba pasando Estaba otra vez Entrando en este bucle De que ya no sabes Cómo hacerlo Qué tal Y qué cual Así que Os suelto todos los vídeos Un poco lo que he ido grabando Y ya está Y me quito este muerto de encima Y sigo Porque la vida sigue Y esto es así Así que este es el mensaje Que te doy Cuando tengas ahora mismo Una cosa Que estés paralizado Que no sabes cómo sacarla Ya está Tíralo Si es que Lo importante es que sigas 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 Vayas sacando Y vayas haciendo acción Acción masiva Imperfecta Todo lo demás Nos lo creamos aquí Una imagen idílica Que nos complica todo Y que nos ralentiza Y nos hace que no continuemos Let's go con el vídeo Bueno una comidita random De por aquí Porque ya no sé Ni en qué parte El vídeo lo meto Tempeh con tofu Avocate con quesito vegano Y unas tortas de arroz Y la ratiti Que está muy pedigüeña ¿Por qué estás tan pedigüeña Ratiti? ¿Eh? Otro día más Random Que al final Entre que me pongo a grabar A veces y tal Y luego al final No saco el vídeo No he terminado De hacer muchas cosas Porque Bueno he estado trabajando En cositas nuevas En la Bebamoners Academy Y estamos aquí En el Subway Que aquí creo que ya Se enseña alguno ¿No? Que es como el sitio Típico al que venimos Pues cuando queremos Comer algo fuera Porque al final Tiene bastante Bastante proteína Y está muy bien De precio Y tal Aquí tenemos al señor David Con el suyo Él se ha pedido El se ha pedido El se ha pedido Hay como dos tipos De proteína Vegana Una que es como El pollo teriyaki Y otra que es como Una hamburguesa David se ha pedido Cambiado Yo me he pedido Los dos Y el pollo Tenemos el El Lipton cero Las pataticas Las mías son las otras Creo Que tienen Mostaza Y nada Estamos en el Playilunio Que lo tenemos Muy cerquita de casa Por cierto Hace que no voy al cine Habría que ir al cine Algún día Optimistas Estamos aquí Un nuevo día Voy a situaros Porque yo creo que Ya tengo un cacao Aquí de días Que he grabado Algunas cosas Que no sé Cómo voy a Editar O cómo voy a Hacer Pero bueno Estamos al lunes 19 de febrero Son las 9 y cuarto He hecho 300 Barbies por la mañana Con Azpi Que es mi mentor El que me mete caña Sobre todo A dar más Y con todo esto Los Vegan Winners Les meto más caña Hemos hecho 300 Barbies en 25 minutos Después Vaní toda agua fría 8 minutos 8 grados Y después he estado Compartiendo cositas Con los Vegan Winners Alguna cosa que se me viene a la cabeza He estado editando algunos vídeos Y he estado leyendo Empezó un libro nuevo Que es increíble Es muy bueno De hecho Os quiero compartir una reflexión Sobre Algo que he sacado de ahí Y es que Pero bueno Que ya lo sabía Pero al final Está siempre bien recordarlo Y es Todas las cosas Nosotros podemos elegir Cómo las interpretamos No son positivas o negativas Cualquier evento Positivo o negativo Es lo que nosotros Hemos aprendido De eso Entonces hemos aprendido Muchas cosas Que son negativas O malas Pues por el dolor Que nos puedan causar O porque alguien Las hace con mala intención O lo que sea Pero nosotros podemos escoger Incluso de cosas Que hemos aprendido Que son negativas Habitualmente Interpretarlas de otra forma Vale Te voy a decir Te voy a poner un ejemplo Yo te digo que eres Un pedazo de inútil Vale Te digo este insulto Entonces Si tú decides Interpretarlo De forma hiriente Vale Te genera una emoción De decir Pero quién es este Subnormal Para insultarme a mí Y te genera dolor Te genera una emoción Vale De rechazo De enfado Y eso ya te genera El pensamiento Y actúas Y actúas con rabia O poniendo un comentario O haciendo algo de eso Pero si tú Cuando te digo Eres un pedazo de inútil Todo tiene que estar En un contexto ¿No? Pero te digo Eres un pedazo de inútil Porque no haces Barpees por la mañana ¿Vale? Tú tienes que entender Que cuando yo te digo eso Es como Yo lo que quiero es Tocarte la fibra Para que tú hagas los barpees Yo tengo una buena intención Es como Tienes que hacer barpees Que va a ser mucho mejor para ti ¿Sabes? Por eso Hay que ver el contexto Pero Si tú decides Que es inútil Decir O sea Me lo está diciendo De forma positiva Para que espabile Quiere llamar mi atención Simplemente No lo hace con mala intención Me quiere ayudar En realidad Entonces tú lo interpretas así Y esa interpretación Te crea O sea Lo ves como O sea De forma positiva ¿No? Te genera una emoción De alegría incluso ¿No? O como una chispa de O sea Tienes razón Vale Entonces te genera el pensamiento Y después actúas en base a eso Entonces todo Todo, todo, todo Te he puesto el ejemplo de insulto Pero todo en nuestra vida Es como decidimos Interpretarlo Si es que Es en base a nosotros Entonces Es todo neutro Por eso hay mucha gente La gente que toma las cosas negativas O que tiene O que Yo que sé El otro día subía un post Que comentaba algo de dinero Y tal Y la gente No te importan los animales Todo no te importa el dinero Todo no sé qué Y es que la gente Al final pone atención En lo que anhela Y le genera una emoción Pero esa emoción es suya Es su interpretación Es La cosa de cada uno Entonces bueno Dicho esta reflexión Voy a Y no sé cómo Voy a editar este vídeo Voy a intentar Ser un poquito más Tener un poquito más Claras las cosas Porque es verdad que Como acabo de empezar Hace nada De repente grabo De repente se me olvida Y ya Ahora mismo En mi cabeza No sé cómo Va a estar editado No sé cómo lo voy a Organizar Pero bueno Sencilla Al final Simplemente quiero aportaros Y ya está Subir un poquito Lo que ha sido estos días Y mostraros mi día de hoy Un poco lo que voy haciendo Durante el día de hoy Compartiros reflexiones Etcétera Vale Al final es lo importante Daros mensajes Según me van viniendo Y aportaros Es lo que yo quiero hacer Es lo que yo quiero hacer Tú lo puedes interpretar Como quieras Pero yo te quiero ayudar Entonces Yo lo único que quiero Es que tú veas el vídeo Y que las emociones Que te generen Sean positivas Y te apetezca Hacer más cosas Porque en el progreso En nuestro progreso Se encuentra la paz Cuando tú sabes Que estás haciendo Todo lo que puedes Por mejorar Estás en paz Porque el ser humano Tiene una necesidad De progreso De ser cada vez mejor Entonces eso es lo único Que cuando estés ahí Que no te apetezca Hacer cosas y tal Digas Hostia Venga tío Este lo hace Yo también Tú no eres menos que yo Tú también puedes Así que Let's go Dale caña tío Vale Y con todo esto Pues ya terminamos Este vídeo Que ya me lo quito de encima Vuelvo de nuevo A videoblogs Empiezo bien Y además Te anuncio una cosa Y es que voy a empezar A hacer otro tipo de vídeos También Van a ser los videoblogs Y van a ser otros vídeos Donde os estoy comentando Cosas Vale O sea Digamos un tema concreto De mi vida De cómo pienso Sobre un tema Etc Van a ser un poquito Más largos Van a ser como charletas Y voy a abrir un podcast Vale Mi podcast particular No tiene que ver Con un podcast Que voy a abrir con David Que va a ser como el podcast De La Began House Va a ser un podcast Donde haremos entrevistas Con gente y todo eso Este es mi podcast Que vais a tener aquí en Youtube El vídeo Grabado Pero si vais en el coche Podéis escucharlo en el coche Caminando O vais haciendo car Lo que sea ¿Vale? Alberto Rulos Podcast Y todavía no está abierto Yo os anunciaré por aquí Pero aquí van a ser Pues este va a ser Videoblogs Y estos vídeos Donde vamos a Vamos a hacer miga Vamos a hablar de la vida De las cosas de la vida De cómo las interpretamos De cómo pienso yo Y va a ser muy interesante Va a ser muy interesante Así que nada Simplemente os quería anunciar Esta noticia Seguimos ¿Vale? Un abrazo optimistas Ya sabéis ¿Cómo es? Mucha mente positiva Ya no sé Ya no le sé ni yo Que gana por dos ¿Vale? Chao Chao